Haripol, Hare Krishna, Hare Ram, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 18, Maharaj Parisi, es maldecido por el Niño Brahmana Srinji. El texto 13, 14 y 15. El valor de tener por un momento la compañía del devoto, del Señor, ni siquiera se puede comparar con el hecho de alcanzar los planetas celestiales, ni con liberarse de la materia, y ni qué hablar de compararlo con bendiciones mundanas en la forma de prosperidad material que son para aquellos que están destinados a morir. Si la propa nos explica, para poder comparar las dos cosas, tiene que haber cierta similitud entre ellas. La compañía del devoto puro no se puede comparar con nada del mundo material. Los hombres que están adictos a la felicidad material ambicionan llegar a planetas celestiales, tales como la Luna, Venus e Indra Loca, el planeta de Indra, que son lugares materiales. Ambiciona liberarse de todo cautiverio material. Cuando uno fracasa en toda clase de adelantos materiales, desea el tipo opuesto de la liberación, que se denomina Apunabhava, o el no volver a nacer. Pero los devotos puros del Señor nos ambicionan la felicidad que se obtiene en el reino celestial, y tampoco ambiciona liberarse del cautiverio material. En otras palabras, para los devotos puros del Señor, los planetas materiales que se logra obtener yendo a los lugares celestiales son como una fantasmagoría, y puesto que ellos no están liberados de todas las concepciones materiales de placer y aflicción, se hayan liberados de ello, incluso en el mundo material. Esto significa que tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, los devotos puros del Señor se ocupan en algo que tiene una existencia trascendental, es decir, el amoroso servicio del Señor. Así como un sirviente del gobierno siempre es el mismo, ya sea en la oficina, en el hogar o en cualquier otra parte, así mismo el devoto no tiene nada que ver con nada material, ya que está dedicado exclusivamente al trascendental servicio del Señor. Como él no tiene nada que ver con nada material, ¿qué placer le puede brindar bendiciones materiales tales como reinados, otros, supremacía que se termina rápidamente con el fin del cuerpo? El servicio devocional es eterno, no tiene fin, aunque es espiritual. En consecuencia, como los bienes del devoto puro son completamente diferentes de los bienes materiales, no existe comparación entre ellos. Sutta Goswami era un devoto puro del Señor y por ende su relación con los rishis de Naimisaraña es única en el mundo material. El relacionarse con los muy materialistas en verdad constituye una situación incómoda. El materialista recibe el nombre de Yoshi Sangui o a alguien que está sumamente apegado al enredo material, a las mujeres y otras cosas. Esa clase de apego es condicionado porque aleja las bendiciones de la vida y la prosperidad y justamente lo opuesto es el Bhagavad Sangui o aquel que siempre está en compañía de los nombres, la fama, la forma, las cualidades, etc. del Señor. Esta compañía siempre es deseable, es venerable, digna de elogios y uno debe considerarla como la máxima condición de la vida. La personalidad de Dios. La personalidad de Dios, el Señor Krishna, Govinda, es el refugio exclusivo de todos los grandes seres vivientes y sus atributos trascendentales ni siquiera pueden ser medidos por amos de los poderes místicos tales como el Señor Siva y el Señor Brahma. ¿Puede alguien que sea experto en saborear néctar, raza, saciarse alguna vez plenamente de oír relatos acerca del Señor? El Señor Siva y el Señor Brahma son dos jefes de los semidioses. Ellos están colmados de poderes místicos. Por ejemplo, el Señor Siva bebió un océano de veneno, del cual una sola gota era suficiente para matar a un ser viviente ordinario. De modo similar, Brahma pudo crear a muchos semidiosos poderosos, entre ellos al propio Señor Siva. Así que ellos son Isura, los señores del universo. Pero ninguno de ellos es el poderoso supremo. El poderoso supremo es Govinda, el Señor Sikrishna. Él es la trascendencia y sus atributos trascendentales no pueden medirlos, ni siquiera Isura tan poderoso como Shiva y Brahma. Por consiguiente, el Señor Krishna es el refugio exclusivo de los seres vivientes más grandes de todos. Brahma se cuenta entre los seres vivientes, pero él es el más grande de todos nosotros. Y por consiguiente, más grande que todos los seres vivientes, está tan apegado a los relatos trascendentales acerca de Krishna. ¿Por qué el Señor Krishna es la fuente de todo disfrute? Todo el mundo quiere disfrutar de algún tipo de sabor en todo. Pero aquel que está dedicado al amoroso servicio trascendental puede obtener de esa ocupación un placer ilimitado. El Señor es ilimitado y su nombre, atributos, pasatiempos, séquitos, variedades, etc. son ilimitados. Y aquellos que los saborean pueden hacerlo de una manera ilimitada y aun así no sentirse saciados. Este hecho se confirma en el Padma Purana. Los místicos obtienen de la verdad absoluta placer trascendental ilimitado. Y por eso a la suprema personalidad absoluta, la personalidad de Dios, se le conoce también como Rama. Esos discursos trascendentales no tienen fin. En los asuntos mundanos existe la ley de la saciedad, pero en la trascendencia la saciedad no existe. Suta Goswami deseaba continuar con los relatos acerca del Señor Krishna ante los sabios de Naimisharaña. Y esto también lo expresaron sus discípulos que querían escuchar temas trascendentales de la suprema personalidad de Dios. Como el Señor es trascendental y sus atributos son trascendentales, esa clase de discurso aumenta la actitud desactiva del auditorio purificado. Como el Señor es trascendental y sus atributos son trascendental. O Suta Goswami, tú eres un erudito y puro devoto del Señor, porque la personalidad es el principal objeto de tu servicio. En consecuencia, descríbenos, por favor, los pasatiempos del Señor que están por encima de todo concepto material, pues estamos ansiosos de recibir esos mensajes. Prapa nos explica, el expositor de las actividades trascendentales del Señor debe tener únicamente un objeto de adoración y servilo, el Señor Krishna, la suprema causa absoluta. Y el auditorio de esas narraciones debe estar ansioso de oír hablar de él. Cuando se logra una combinación de esa índole, es decir, un orador acto y un auditorio acto, en ese preciso momento, y luego es muy idóneo continuar los discursos acerca de la suprema causa absoluta. Unos oradores de profesión y autoritarios absortos en la materia no pueden obtener un verdadero beneficio de esa clase de discurso. Los oradores de profesión hacen un espectáculo del Bhagavad Sampradaya y del Bhagavad Santaja para sostener a la familia y el público con inclinación materialista oye esos discursos del Bhagavad Santaja. En aras de algún beneficio material, es decir, religiosidad, riqueza, complacencia de los sentidos y liberación. Esa clase de discurso del Bhagavad Santaja no logra una purificación completa. Pero los discursos que hubo entre los santos de Naimi Saranya y Sri Sutta Goswami están en el nivel trascendental. No los motiva la ganancia material. En esos discursos, tanto el auditorio como el orador disfrutan de un ilimitado placer trascendental y en consecuencia pueden continuar con la narración durante muchos miles de años. Ahora, los Bhagavad Santaja se realizan únicamente por siete días y después de concluir el espectáculo. Tanto el auditorio como el orador se dedican como de costumbre a las actividades materiales. Esto se debe a que el orador no es un Bhagavad Pradhana y el auditorio no es un Sususatán como se explicó anteriormente. Entonces, me quedan diez minutos. Voy a aprovechar esos diez minutos para leer el néctar de la devoción del Rupa Goswami y traducido por Silapraupa. Entonces estamos en el tema de la paternidad y maternidad. Algunas veces hay ejemplos del aturdimiento en éxtasis de la madre de Krishna, Yasoda. Eso se exhibió cuando ella vio a su hijo levantando la colina de Góveda. Cuando Krishna estaba de pie levantando la colina, madre Yasoda vaciló en abrazarlo y se aturdió. La posición religiosa que Krishna había aceptado al levantar la colina produjo lágrimas en sus ojos. Y con sus ojos colmados de lágrimas, ella no pudo ver más a Krishna y debido a que su garganta estaba atorada por la ansiedad, ni siquiera pudo instruir a Krishna acerca de lo que debía hacer en esa posición. Este es un síntoma del aturdimiento en el estado de amor estático. La madre Yasoda algunas veces disfrutaba éxtasis trascendental de felicidad cuando su niño era salvado de una situación peligrosa, como por ejemplo ser atacado por la bruja putana o por algún otro ser malvado. En el Sisma Pagavatam de Simocanto, capítulo 17, verso 19 de Sukadeva Goswami, dice que madre Yasoda se sintió muy muy afortunada cuando recuperó a su niño perdido. Ella inmediatamente lo puso sobre su regazo y lo abrazó una y otra vez. Mientras ella abrazaba así repetidamente a su hijo, torrentes de lágrimas caían de sus ojos y ella no podía expresar su júbilo trascendental. Se afirma en el Vidakna Madhava decirle a Rupa Goswami, mi querido Krishna, cuando tu madre te toca es tan placentero y refrescante que supera lo refrescante de la pasta de sándalo y de la brillante luz de la luna mezclada con la pulpa de raíz de Ushira. Ushira es una clase de raíz que cuando se remoja en agua tiene un efecto muy muy refrescante. Se usa especialmente contra el abrazante calor del sol. El amor paternal de madre Yasoda por Krishna aumenta constantemente y su amor y éxtasis a veces son descritos como afecto intenso y a veces como un apego sobrecogedor. Un ejemplo del apego por Krishna con afecto sobrecogedor se da en el Shuma Bhagavatam décimo canto, perdón, décimo canto, donde Sukadeva Goswami se dirige a Maharaj Parisi de la siguiente manera. Mi querido rey, cuando el magnánimo Nandamahara regresó de viaje, él olió la cabeza de su hijo y se sumergió en el éxtasis amoroso como padre. Con madre Yasoda hay una afirmación similar a ese respecto cuando ella estaba tan ansiosa de oír el sonido de la flauta de Krishna, esperando que regresara de los pastizales. Debido a que ella pensó que se había hecho muy tarde, se duplicó su ansiedad por oír el sonido de la flauta de Krishna y la leche fluía de sus pechos. En esa condición ella algunas veces entraba en la casa y a veces salía de ella. Ella constantemente miraba para ver si Govinda regresaba por el camino. Cuando muchos grandes sabios ofrecían oraciones al Señor Krishna glorificando sus actividades, la reina de Gukul, Madre Yasoda, entró al campo de batalla de Kurukshetra mojando la parte inferior de su sari con la leche que fluía de sus pechos. Esta entrada de Madre Yasoda a Kurukshetra no ocurrió durante la batalla de Kurukshetra. En otras ocasiones Krishna iba a Kurukshetra desde su hogar paterno Dvaraka durante el eclipse solar y en estas ocasiones los residentes de Brindava también iban para verlo allí. Cuando Krishna arribó a Kurukshetra en peregrinaje, toda la gente allí reunida dijo que Krishna, el hijo de Devaki, había llegado. En esta ocasión, Devaki tal como una madre afectuosa le dio palmadita a la cara de Krishna y cuando la gente gritó nuevamente que Krishna, el hijo de Basura había venido, tanto el rey Nanda como la madre Yasoda sobrecogieron de afecto y expresaron su gran placer. Bueno, me quedo aquí. En esta ocasión, la palabra de Madre Yasoda a Kurukshetra no ocurrió en la batalla de Kurukshetra. Nanashastra vishara naikaripurho sondarmakantabhago lokananjitakarino trivvanemvanyosarañakaro. Radhakrishna paradavindavayananandena mataliko vandekupa sanatoh aguyagos y jivagopalako. Unnamo Bhagavate Vasudevaya, Unnamo Bhagavate Vasudevaya, Unnamo Bhagavate Vasudevaya, Unnamo Bhagavate Vasudevaya. Narayananamaskritya narochaiva narotanadevi sarasvati vyasatato vajamudhiraje. Vaisi kriksrayena shaitanya pravuni kirandasi arvedaya ranha sivasarikurvakta vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 рав vole a arberghuidavinawekomiaole vrindavailananda yölyerangtabatahua pa Westriita